Música Y hoy era la constitución de las Cortes y la verdad es que no ha podido empezar peor. ¡Han detenido a niños, a auténticos niños que tendrán 18, 19 años por el único delito de defender una democracia decente y una democracia que no les engañe y una democracia que no les robe. Y por lo tanto, precisamente los corruptos hoy han ido a tomar posesión de sus actas, mientras que la gente decente se la lleva a la policía. ¡Estas son nuestras almas! ¡Estas son nuestras almas! ¡Frente a eso yo creo que la voz en la calle es lo que le da dignidad a la política y con la que yo desde luego me identifico. Que la ciudadanía esté movilizada me gusta, me gusta porque yo creo que hay que empezar a mover las conciencias y hay que empezar a mover discurso, porque lo que no puede ser es lo que ha pasado hoy aquí, que los delincuentes se paseaban por aquí con sus trajes y sus corbatas, mientras que a la gente que estaba defendiendo la democracia la han ido deteniendo. ¡Acabarlo! 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 Bueno, eso es una cosa que ellos tienen su ritmo en las asambleas del 15 de mayo, pero creo que es algo que tiene que llevar su autonomía. Ellos llevan su ritmo, para nosotros que estamos en el Parlamento lo que nos sirve son sus ideas y esas propuestas que ellos van sacando que yo creo que tenemos que hacer nuestras e intentar que sean mayoritarias. Nosotros creemos que esta movilización es una movilización muy importante, que es un punto de inflexión, que la gente joven está demandando democracia, justicia, un mundo muchísimo mejor del que les hemos dejado o del que les estamos dejando a nosotros y yo creo que eso hay que escucharlo. Me declaro amiga de esta gran televisión porque además si se ve en los cinco continentes es una gran televisión y espero que nos veamos más veces. Muchas gracias. Gracias. Gracias.